hola qué tal bienvenidos ideas mecánicas estoy acá trabajando lo que es la CRB primera generación vamos a hacer un vídeo esta vez de lo que es el trailing art la pieza que va a lo largo que junta con el amortiguador vamos a enseñar por acá vamos a estar cambiando los buching de esa pieza que es la parte principal este es el trailing art toda esta base de hierro y llevan lo que son estos buching estos de acá esos están dañados el carro anda vibrando demasiado porque me imagino pues que esto anda moviéndose así una vez que vamos en la carretera y son exactamente esta pieza que ven acá entonces lo vamos a reemplazar este vídeo en este vídeo vamos a poner estaba pensando ponerle los originales pero quiero tratar una versión nueva que encontré por ahí no sé qué tan buenos son es primera vez que lo voy a poner y no puedo recomendarlo es decir que son mejores que estos pero la idea es esa de que sean algo mejor y que no se vuelvan a romper tan fácilmente como lo que son los originales ya que los originales sólo llevan un soporte como por acá de caucho y otro por acá hacia arriba entonces eso hace que se rompan mucho más fácil así que comenzamos con el vídeo por allá tengo el jack de lo vamos a levantar de allí del centro por ahí tiene el soporte donde se levanta vamos a quitar la goma vamos a trabajar un lado posiblemente el vídeo nada más les muestre cómo hacer un lado para que el vídeo no sea demasiado largo ok aquí estoy listo de levanté el auto puse una torre acá y la otra ya así que estamos completamente ya con las dos gomas en el aire así que continuamos quitando la llanta ok muchachos aquí retiramos la goma o la llanta que podemos ver la parte que vamos a cambiar ya se ve bastante dañada yo creo que incluso pues ya está completamente casi cortada de acá abajo el otro también ya está arrojado entonces vamos a quitar dos tornillos dijimos entonces ahorita lo que quiero hacer como este carro pues no tiene todavía sus partes originales me imagino que pues tiene está bien alineado entonces no quiero prender el alineo de acá de este tornillo en algunos carros este tornillo es un dolor de cabeza porque coge oxidación incluso pues se logra amarrar con lo que es el buching de ese brazo y se suele complicar mucho con mucho cuidado he visto casos que toca que hacer un orificio por acá para poder sostener la la rosca que va interna en esta parte esperemos que este no sea el caso de nosotros no lo veo así como que tan oxidado así que esperemos que salga fácil ese tornillo acá entonces si ven acá hay una pequeña ranura la cual permite cuando lo van a alinear permite mover esta pieza o más al fondo o más hacia afuera según pues lo necesario ven que hay un pequeño espacio ahí entonces eso tiene que tener un juego entonces lo que quiero es marcar acá con algún marcador toda la orilla de la del tornillo para que una vez lo vuelva a poner pues quede exactamente de donde lo quite entonces voy a hacer eso ahorita le voy a pasar un marcador por toda la orilla acá de la cabeza del tornillo para que me quede marcado y cuando lo vuelva a poner volverlo a poner exactamente ahí ok como ven pues la sierra y la primera generación ya tiene bastante corrupción así que creo que en ciertos tornillos voy a usar ahorita el inductor de calor y es como una pistola de calor para calentar los tornillos porque lo que es estos carros viejos pues ya tienen demasiada oxidación en los tornillos se puede romper uno y por acá este es el inductor de calor el cual pues lo adquirí hace un par de meses este me ha servido mucho más si vives en un estado donde cae demasiada nieve y pues esto es bastante útil porque le da exactamente calor a los tornillos con estas piezas que vienen acá ahorita lo van a ver cómo lo utilizamos porque pretendo darle calor a los tornillos para que no se me vaya a romper uno y se me compliquen más las cosas así que comenzamos aunque muchachos por acá le puse una pequeña marca ahí lo pueden ver una pequeña referencia más o menos para ver dónde dejó lo el tornillo nuevamente si ven por acá tiene unas pequeñas unas pequeñas marcas incluso las ven ahí tiene unas pequeñas marcas yo creo que incluso esta que está acá en medio que es más larga viene casi marcando el centro de la cabeza del tornillo así que también podría servirnos de referencia a la hora pues de de retornarlo verdad entonces si parece que si esa de rayita del medio parece que cruza como quien dice la mitad del tornillo en el centro bueno ahí está de referencia para que lo volvamos a poner exactamente ahí así que voy a comenzar creo que quitamos los tornillos de acá no sé si necesita aplicarle calor la calor a esto estos tornillos son bastante grandes así que posiblemente pues aguanten y los quite con la pistola bueno para quitar este vamos a utilizar un socket 17 le voy a dar creo que con la pistola pero la voy a poner en una velocidad suave esta pistola trae tres velocidades tiene el 1 el 2 y el 3 este la voy a poner en el 2 siempre estoy utilizando cosas en el 2 porque el 3 es demasiado fuerte y en el 3 pues ya incluso he rompido algunas cosas así que vamos a darle en el 2 ahí aflojó vamos a dejar así vamos acá con el otro lo que allí entró vamos a poner la pistola ok ok ahí aflojó tenemos los dos flojos voy a creo terminar los de sacar y ver que no me haga presión en algo alguna línea entonces vamos a sacarlos esta uno muy bien ya quitamos los dos tornillos acá y acá entonces todavía esto está suspendido incluso está topando un poquito ahí ya lo vamos a sacar voy ahora a quitar el otro tornillo que marqué voy a ver si le aplico le aplico un poquito de calor porque no quiero darle ahorita y se me vaya a barrer se me voy a pegar o algo entonces para prevenir prefiero meterle un poquito de calor con el inductor y luego darle nada más con la racha no meterle la pistola es mejor hacerlo con el rach porque así pues podemos sentir si el tornillo en verdad viene saliendo o se está quedando atrapado así que mucho cuidado con eso entonces le aplicamos calor y vamos a ver qué pasa ok aquí tenemos el inductor le ponemos acá la la parte que calienta que vienen varias de estas entonces con esto nada más se toca nada más exactamente el tornillo va a ir calentando así en esa forma nada más tocamos exactamente el tornillo va a ir calentando incluso pues llega un momento en donde se ponen un poco rojo entonces esto es muy bueno en estas partes incómodas o donde tengamos miedo meter lo que es fuego entonces esto es prácticamente lo correcto para esas zonas donde no podemos o es muy feo estar ahí con fuego porque podemos quemar otra cosa entonces ahorita lo calentamos y vamos a ver si sale este tornillo ok por ahí lo calentamos vamos a ver si con eso es suficiente vamos a buscar un rach para darle ok aquí voy a utilizar un número 14 vamos a darle ok vamos a darle espacio ok vamos a darle espacio i va caminando vamos a grabarles por acá Ahí va dando Parece que ya aflojó Vamos a ver Vean incluso Vean la oxidación que tiene internamente Por eso les digo que Este si a veces Bien complicado sacarlo Incluso se puede hasta barrer La parte interna que lo sostiene Que es como una Tuerca ahí creo Donde recuerdo es como una tuerca Ahí dentro suelta Esta se puso un poquito duro Bueno ahorita Los termino sacarlo Ahí viene con su guacha Y acá está el tornillo Vean la oxidación que tiene Entonces por eso Si yo recomiendo calentarlo Porque si está pegado Esto Si es complicado sacarlo Así que Ya está libre Ahí lo pueden ver Por ahí más o menos Me quedó la marca Aunque ya se borró un poquito Pero Si ven Incluso queda marcada Ahí en la En el hierro Lo que es la cabeza Del Del tornillo Entonces Me puede servir también De referencia Para ponerlo exactamente ahí Así que Vamos a ver si sale de acá Y a ver si baja un poco Lo que ya La parte del Tri-Link Vamos a jalarlo por acá A ver si baja Ahí salió el brazo No sé si se ve acá Entonces Ahí estamos con esto Cuidado que aquí Te llevamos unas líneas Voy a ver si es necesario Remover algunas Para que No dañar algo Esta es la del sensor Del ABS Y esta es la línea Del Del cable Del freno de mano Ok Lo siguiente que voy a hacer Con la línea Voy a calentar Acá está una pequeña tuerca Del sensor ABS Para soltarlo un poco De acá Y este otro Lo voy a calentar también Porque son tornillos Bien pequeños Y tienen oxidación Entonces No quiero darles Con el rach Y se me rompan Entonces Primero los caliento Con la Con el inductor De calor que tenga A ver si Quitándolo De acá Y de acá Cuando lo Baje un poco Pues Espero Que alcance Si no Pues me va a tocar Venirlo quitando De estos otros Clicks Que tiene por acá Para hacerlo Caer más La Del cable Este Voy a ver también Si va a ser necesario Removerlo De alguna parte O simplemente Tal vez me da Para que baje Un poco más Ya voy a ver Pero por ahorita Si creo que esto Si va a ser necesario Quitarlo Para que baje más Una tuerca acá Y la otra acá Dejenmelo caliento Y las quitamos Muy bien Aquí estamos quitando Uno de los tornillitos 10 Le puse un poquito De líquido También Si siente Que se va poniendo Duro Le vuelvo a poner Más líquido Lo vuelvo a socar Y luego Vuelvo a volver A aflojar Muy bien Ya quitamos Los dos tornillitos 10 Acá los calenté Les puse líquido Ya lo quitamos De ahí Quitamos El otro Que va acá también Lo calenté Le puse líquido Y ahí salió Sin romperlo ¿Verdad? Entonces Estoy pensando Quitar este Creo que también Me va a estorbar La del cable Del freno Vamos a calentar Acá el tornillito Y también La quitamos De acá No sé Si sean Necesarios Quitarlo De otro tornillo Que lleva por acá En este brazo Ya voy a ver Según Como caiga Cuando lo quite Del camber De acá de arriba Según lo necesario Pues voy a ver Si necesito Zafar Más partes De estos cables Y que no me estorbe La idea Es que esto caiga Un poco Más hacia abajo Hacia acá Y acá Poder golpear Lo que es El bushing Que estamos cambiando Y aquí mismo Reemplazar el otro Y luego subir Todo esto Hacia arriba Donde estaba Entonces Déjenme calentar Este Y también Lo voy a quitar De acá Listo Bueno Como pudieron ver Ya quitamos Cierta parte De los cables Que van acá atrás No sé Si tengo que Zafarlos más Ya vamos a ir viendo A medida Pues necesitemos Que esto baje más Si necesita Si necesita Si necesita Removerlos más Pues los remuevo Si no Pues hasta ahí Está bien Ahorita vamos a pasar Entonces a la parte Del camber El camber Lo pueden quitar De esos dos tornillos De allá a la pared O de este Que está acá Cualquiera de los dos Que sale acá Vamos a ver El que esté más fácil Ahí lo quitamos Posiblemente Lo quite de acá Cualquiera de las dos Formas Pues es correcta Para que esto Haga que baje Toda la parte Del trailing Arc Que es esta pieza Baje toda Y acá Pues poderlo Bajar un poquito Más Y aquí Ya poder golpear Con un martillo Lo que es el buching Lo voy a hacer Con el martillo Yo tengo la herramienta Que sirve Para esto La compré Pero recuerdo Que cuando la utilicé En el cibet Que tenía anteriormente La herramienta Se agarra como De estas partes De acá Con un brazo Y en vez de sacar El buching Me venía doblando Lo que es El trailing Arc De acá De la orilla Entonces no me gustó Entonces decidí Golpearlo con el martillo Y fue mucho más fácil Entonces eso es lo que Quiero también hacer acá Golpearlo con el martillo Para sacarlo Para sacarlo Se tiene que golpear De la parte interna De acá Hay que golpearlo Para que él salga Hacia acá No se golpea De aquí Hacia allá Eso es cuando ya Se va metiendo Para sacarlo Tiene que ser Por acá atrás Golpearlo Para que él salga Para acá Y una vez que ponen El nuevo Por si acaso Están poniendo Lo original Pues entonces Se pone acá Y desde acá Y desde acá Se va golpeando Para meterlo Y pues Como dije Si van a poner El original Acá puede ser Una marquita Para dejar esto Con el centro Y otra marca acá Para alinear Con este otro De acá Así se hace Cuando se pone El original O un aftermarket Que se yo Pero en este caso Pues vamos a poner Uno diferente Que todavía no se los he mostrado Ya los vamos a mostrar Entonces Pasamos a quitar Esto de acá Vamos a ver De donde lo quitamos Muy bien El siguiente paso Que voy a seguir Como pueden ver Acá viene la línea Del Del freno Del líquido del freno Estoy pensando Que cuando esto baje Pues esto no me va a dejar Dejarlo caer más Hacia abajo Aún no he quitado Lo de acá Del camber Ok Entonces Lleva dos tornillos Esa línea Por el lado de adentro Son esos dos Que se ven acá Al fondo Pero para llegar a ellos Tengo que quitar También este otro De acá Si no No me va a dar El espacio Para llegar ahí Entonces Voy a calentar También estos de acá Los tres tornillos Los voy a calentar Y los tres Los voy a sacar Aquí estamos Por la parte de atrás Vean que tienen Demasiado óxido O se le echa líquido Pero en este caso Pues yo lo voy calentando Para prevenir Que se me vaya a romper Alguno Entonces Aquí está la línea Entonces Cuando yo jale Todo la parte Esta del troilín Ahora hacia abajo No me va a dejar Bajarla Por esto de acá Entonces Vamos a quitar Esos tres tornillos De acá Ok Sacamos el primero Le pueden echar líquido Por la parte De atrás También Porque las puntas Tienen mucho óxido Acá Y quitamos este Vamos a hacerlo así Como a un ladito Creo que por ahí Y ahora tengo exceso A estos dos de acá Voy a ver si los caliento Un poquito también Y los quitamos Ok muchachos Ahí estoy aflojando Los otros dos de acá Ya aflojé este Incluso les puse calor Por el lado de atrás En la chapita que llevan También les di un poco calor Porque sentí que venían Se apretaban un poco Y no quiero que se me rompan Entonces Este ya lo aflojé Pero lo volví a poner Un poquito de vuelta Para atrás Para que cuando esté aflojando Este La chapita que vaya atrás No se me esté moviendo Hacia arriba O se me esté torciendo Entonces Ya también aflojamos este Me toca echarle líquido Lo tengo que aflojar Lo tengo que volver a apretar Aflojar Apretar Y así estar jugando Con el tornillo A medida pues Que el óxido Que tiene la rosca Pues se vaya moliendo Y ya sea pues Más fácil Sacarlo Y que no se vayan a romper Esa es la forma Que hago con estos tornillos En la oxidación En lo que son ya Estos carros ya viejos ¿Verdad? Entonces Ahorita lo voy a terminar Ya de sacar Y ya pues Quedaría un poco Tal vez más libre La línea del freno Acá atrás Vamos a ver Si eso nos ayuda A que Esta pieza pueda bajar Un poco más Hacia abajo Bueno Los quito Entonces después Si pasamos A lo que es El camber de acá Bueno Terminé de sacar Los dos tornillos Allá al frente Este por la parte de atrás Ahí ven los dos orificios Y esa es la chapita Que va ahí Entonces Tal vez esto Ya no estorba Para que esto pueda bajar Este No se si me va a estorbar ¿Verdad? Entonces Allí estamos muchachos Vamos a quitar el camber A ver que tanto Baja esto Y poderlo Y poder golpear Por acá Lo que es El El bushing principal El El cual pues Estamos haciendo el trabajo Vamos a ver si le vamos Poniendo líquido acá Para que ayude Tal vez A que salga mucho más rápido Bueno Voy a pasar Al tornillo De la parte Del camber Ahí lo vamos A calentar Este también Porque tiene un poco De óxido Ahí en la punta Ok Aquí está prácticamente Ya aflojado Todavía no lo he sacado Está un poco apretadito Como está haciendo Fuerza hacia abajo Le pego unos golpecitos Por acá Para terminarlo ya De sacar Y que salga De acá De lo que es El camber Entonces Ahorita lo saco Y les muestro Le voy a pegar unos golpecitos Con un desatornillador Por acá Ok Está afuera Y ahí cayó Un poco hacia acá Entonces Voy a revisar acá Los cables Que no estén haciendo presión A ver si Estuvo bien Lo que hicimos Ok muchachos Acá Ya lo hice Que caerá más Ahí lo pueden ver Siempre se queda Como el bracito Este del fondo Se recuerda Vamos a ver Este miren Este se queda Como siempre Trabado un poquito Acá Entonces hay que Sacarlo primero De acá Que pase por esta barra Que va acá Sacarlo primero Ahí Ahí para Irlo bajando Y sacando Tienen que volverle a hacer Como que un poquito De fuerza Esto hacia allá Así Hacia atrás ¿Verdad? Así Como queriéndolo Pegar de vuelta Ahí para que te deje Bajarlo bien de ahí Y una vez que sale Y una vez que sale esa pieza Allá pues ya ven Que cae todo más Hacia abajo Así como está ahorita Ven que ahora Si lo puedo golpear Por allá atrás Y que salga acá Lo que es el Butching Me estaba topando Un poquito Acá en la esquinita De la torre Pero ya los Ya lo empuje Más hacia allá Y ya cayó más Entonces ahí está Las líneas están Bien perfectas Ya las estuve chequeando Que no me vaya a estar Una ahí Haciendo presión O algo Todo está bien Entonces vamos bien Entonces acá Vamos a ponerle líquido Y ahorita nos pasamos Con nuestro martillo Allá atrás A golpearlo Desde acá Para que salga Por aquí Por el frente Bueno muchachos Estamos listos Ya para golpear Acá El El butching Este Estoy viendo que acá Me va a estorbar el cable Entonces le voy a quitar Los clics Aquí ya zafé uno Voy a ver si le zafo el otro Para ver si Los pongo por acá Aunque yo creo que Solo con uno Estaría bien Entonces Si van a poner Como les comenté El original O ya sea Un master market O sea de este mismo tipo Es el momento perfecto Por el otro lado Pues hacer sus marquitas Acá Una marca acá Que queda esto y medio La otra acá arriba Que coincida Esta parte Con acá Con las orillas Pueden hacer otra Por acá Otra por acá Para cuando lo vuelvan A meter Pues lo metan Bien centradito Esa sería la forma De cómo hacerlo Y fue como lo hice Anteriormente Pues yo en En el Honda Civic El 96 Que tenía No tengo video No tengo video de eso Porque era un trabajo Bien complicadito Y pues No lo filmé Pero ahora Pues si estamos filmando Lo que es este De la CR-V El bushing Que voy a poner ahora Ahorita se los voy a mostrar Ese bushing No simplemente Sirve para esta CR-V También sirve para Otros modelos De los Civic Todos los Dos Civic Que son de allá Del 90 y algo Hasta el 2000 Y un poquito Pues suelen venir Con este tipo De De bushing Y son Bien comunes A dañarse de acá Así que Bueno Continuamos Vamos a golpearlo Unos golpecitos Por acá Toda la orilla Para que vaya saliendo Hacia allá Ok muchachos Estamos listos Voy a poner acá Mi mano Si ven Pues esto tiene fuego Hacia allá al frente Acá tengo la torre Entonces Quiero tener cuidado Que al golpear No voy a estar golpeando Contra la torre Así Y pues Cauce algo peligroso Entonces Lo voy a sostener Aquí con la mano Y acá Lo voy a golpear A modo de Pues que no peguen Nada Así que Vamos a ver Si no funciona eso Ok Ahí pueden ver Como ya va saliendo Vamos a ver Si le pegamos Unos en el centro Y ya salió Ya estaba prácticamente De afuera Ya medio lo toqué Y vieron como cayó Ok Aquí está Ahorita se los mostramos Bien allá En la parte de afuera Ok muchachos Tenemos acá El buching afuera Ahí pueden ver Como está allá Crackeado Si le hago más fuerza Pues Se ve peor De aquí es donde se revienta En el otro lado Está igual Ya están bien malos Incluso pues Este está mejorcito De a como está Lo que es El otro lado De allá Que también Lo vamos a estar Cambiando Pero que no va a ir Aquí incluido Porque hacer este lado Es prácticamente Casi lo mismo Como hacer el otro Entonces solo voy a explicar Un lado nada más Para que el video No sea demasiado largo Entonces Si ven Estas dos partes Son la La única Que es Que hacen pues El soporte De esto Y una vez Que se rompen Pues esto Comienza a vibrar Demasiado El auto Ahorita les voy a mostrar Los que vamos a poner De como van Si pueden ver Pues tienen una Un brazo Más grande Que el otro Pues Lo estuvimos golpeando Por la parte De De acá Si es esta de acá La parte Donde lo golpeamos Que es la que va Hacia adentro Entonces Ven que este Más largo Que este Entonces El brazo Más largo Va Hacia adentro Del carro Así Y esta parte Más corta Viene Hacia acá Hacia afuera Hacia afuera Del auto ¿Verdad? Ahí lo pueden ver Así es como va El grande Hacia al frente Así en esta forma Así es como va puesto Así Entonces Ahí está la referencia Por si acaso Se nos olvida Para donde iba El El bracito Más largo Entonces Aquí está Ahorita vamos a mostrar Los otros Ok Aquí tengo Este La marca Del que vamos a poner Ahí está Para quien lo quiera Conseguir Incluso pues Tal vez les deje Por allí El link Los compré Directamente Con ellos Esta es la marca De ellos Y pues Con ellos Fue que los adquirí Entonces Son dos Los que vamos a utilizar De estos Y ahorita Vamos a sacar Para que vean Que es lo que trae Acá dentro Ok Por acá Trae Instrucciones De cómo incluso Instalarlo Esto está Bastante bien Que traigan Por lo menos Una pequeña Referencia De cómo hacerlo Vean Incluso pues Creo que Menciona Para dónde Tienen que sacar El El original Si ven ahí Lo están golpeando Por el lado Donde nosotros Lo golpeamos Para sacarlo Acá está afuera Ahí está El orificio Menciona Incluso puntos Donde deberían De marcar Para la instalación Está bastante Bien esto Me gusta Porque trae Esta pequeña Explicación Para darte También una idea Aquí está La instalación De cómo La han hecho ¿Verdad? Entonces Está buena Esa referencia Que trae Y este es El que vamos A poner Vean que viene Esta barra Por separado La cual la vamos A meter Después ahí Y Este es El El Butching Nuevo El que vamos A poner Vean la diferencia Entre El original Que el original Pues no trae Nada de soporte En lo que son Las orillas Simplemente El de acá arriba Y el de acá abajo Pero más No trae En las orillas Y en cambio Este pues Es sólido Entonces Pienso que Han de ser Tal vez mejor No lo sé Todavía No puedo dar Buenas referencias De este producto Porque es la primera vez Que lo voy a utilizar Entonces Vamos a ver Que tanto dura Recuerden Que pueden hacer Preguntas Con el pasar Del tiempo Pueden hacer Preguntas En los comentarios Acá en el video Y Yo les comentaré Pues que tal Ha salido Este producto Ya que pues La sirvi Es un mini proyecto Que estoy haciendo Y el carro Pues se va a quedar Mucho tiempo Conmigo Así que Aquí está Ahí lo pueden ver Ahorita les explicamos Cómo es que va instalado Esto Nada más Se los estoy mostrando Así que Pasamos a la instalación Ok muchachos Estamos listos Vamos a ver Si vamos a necesitar Algo para introducirlo O simplemente Lo voy a poder meter A fuerza en mano Vamos a ver Espero que No necesiten Ni una herramienta Porque la recomendación Es poner Un tornillo Acá Con rosca De lado a lado Y luego Ponerle Algo que ayude A empujar De aquí Hacia allá Esa sería La forma Más correcta Yo quiero ver Si es posible Metelo Nada más Hacia fuerza en mano Entonces Esta parte Que ven más redonda Es la que va a quedar Hacia dentro del auto Y la parte Esta cuadrada Es la que va a quedar Así hacia afuera Más o menos Debería quedar así ¿Verdad? Así centradito Entonces Vamos a ver Le voy a aplicar Grasa acá Otro poquito Grasa acá Para ver si me ayuda A deslizar A presionarlo acá A ver si lo logro meter O si voy a necesitar Algo para empujarlo Vamos a ver Bueno Le puse un poco Grasa por acá Grasa allá Voy a ver Si es posible Hacerlo así Muchachos Si no pues Ustedes que buscar Algo con que meterlo Porque No estoy seguro De meterlo así Nada más Vamos a ver Ok muchachos Estoy tratando De meterlo así Con la mano Casi lo logro Pero Casi no puedo hacer Mucha fuerza acá Entonces Voy a sostenerlo acá Y le voy a dar Con el pie Así que No se va a ver mucho Porque voy a poner El pie ahí Nada más Traten de que Este alineado Y voy a hacerlo así Vamos a ver Si podemos Hacerlo así A ver muchachos Acá Prácticamente Ya está Dentro Le puse En vez de la grasa Le volví a echar Un poquito De jabón Porque el jabón Es como que Más ligoso Incluso pues Estaba viendo Que Que Acá lo menciona Que se use Una pequeña cantidad De 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 jabón Jabón de Lavarropa Que se yo El líquido Le puse Le puse acá Un poquito De jabón En las orillas Y lo volví a centrar Le volví a dar acá Con el pie Logré meterlo un poco Al ver que De acá No entraba Todavía Entonces Conseguí este trocito De madera Aquí lo ven Entonces Lo puse ahí Así En esa forma Todavía le faltaba Entrar un poco De este lado Entonces Ahí nuevamente Le volví a empujar Acá con el pie Y ya lo logré Meter Así que Pienso que ahí está bien Se ve bien Así que Si no tienen herramientas No se preocupen Échenle un poquito De jabón Y lo empujan Acá con el pie Si es posible Consíganse un trocito De madera Se lo ponen acá encima Y empujan con el pie Esa es la forma Que yo he encontrado Si tienes herramientas Para hacerlo de otra forma Pues Cada quien lo hace Con lo que tiene ¿Verdad? Muchachos Este es un Una parte del video Va a salir Creo que Entre medio del video Porque les quería mostrar El otro lado No pensaba Grabar nada Del otro lado Pero voy a incluir Este pedacito de video Entre medio del video Sería para Para mostrarles El otro lado Al final del video Dije que No lo iba a mostrar Pero voy a meter Esta parte Creo Ya sea al final O entre medio del video No sé a dónde Pero Esta es la herramienta Que se utiliza Para sacar Los originales Recuerdan Que les dije Que se las iba a mencionar Por ahorita Les enseño El modelo De esta herramienta Esto lleva Acá Un Un Que decirlo Como un socket De una Para Empujar Lo que es El original Pero No la estoy utilizando La estoy utilizando Nada más Para meter El Los que estamos Utilizando Los 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 de goma ¿Verdad? He utilizado Nada más La tabla Y esto es Eso Tiene acá De las orillas Vean Con dos brazos Entonces Con esta tabla En vez de estarlo Empujando con el pie Le puse la tabla Y voy girando Acá Con Con el rach Lo voy metiendo Voy metiendo Y ya Ahorita ya entro Entonces Lo voy a aflojar Porque ya Ya pues Ya lo verifique Por el otro lado Y ya entro Lo estoy haciendo así Porque el otro lado Pues como que Me costó un poquito Hacerle fuerza Con el pie Y luego Trate de hacerlo Este con el pie También Pero Hasta Como que Está más Difícil este lado No sé por qué No lo podía meter Entonces Dije yo voy a utilizar De toda forma La herramienta Para en que sea Lograr Lograr Meterlo Entonces No sé Pues es que al final Del video Deje esto Para que también Si alguien quiere Utilizar la herramienta Pues podría servir También Aunque sea Para meterlos Para sacarlos Es más fácil Con el martillo Así como les he estado Mostrando Entonces ahí está El trocito de madera Esta es la herramienta Ahorita les voy a dar La información Ok Aquí está Aquí creo que tiene También Incluso El modelo Y todo Ahí está Miren Ahí se ve Incluso Aquí también El escuche Ahí está El número De herramienta Entonces Vean que ahí Ya lo logramos Meter Ahí está Entonces Podría servir La herramienta Para instalar Esto Sí También para que No estén Haciendo fuerza Con el pie O luego Se les agote La fuerza O no alcancen A meterlo Pues la herramienta Podría servir Para eso Hay otras También Que es un tornillo Que se puede cruzar De lado a lado También son buenas Si las veo Por ahí Pues dejo Información Sobre ello Pero Me ha servido Para introducir El buching Así que Ahí está Este es el otro lado Y nada más Lo documenté Por si acaso Alguien pues Se le complica La forma De empujarlo Así con el pie Como yo estaba haciendo O como hice Mejor dicho En el otro extremo Entonces Eso es todo Muchachos Ahí está Muy bien Aquí estoy Al otro lado Vean como se ve Ahí está la grasa Que le pusimos Recuerden Sale mejor Creo Ponerle jabón Jabón en líquido Y se hace Un poco más fácil Para que resbale Y pueda salir Si ven pues No ocupe herramienta Nada más Lo empuje con el pie Y pues es lo que A mi me funcionó Y usar la tablita Para terminarlo De empujar Más firme Entonces Aquí ya estuve Revisando Que ya está Completamente De acá de afuera Ya salió Hasta este lado Entonces Ahí está Muchachos Ya está listo Vamos a comenzar A montar Las piezas Para atrás Lo vamos a hacer De un proceso Quizás Bastante rápido Ya que Así como lo quitamos Pues así Nada más Vamos retornando Las cosas Recuerden que Todavía tengo que Poner el pin Acá en medio Entonces Eso sí Lo vamos a mostrar Entonces Vamos A esa parte Bueno muchachos Entonces Ahí ya levanté Un poquito La parte Del trailing Para que lo vayan Colocando Les recomiendo Que no traten De torcer Todo esto acá Para ir jugando Y ir metiendo El brazo Allá abajo Sino que lo hagan Por el lado De acá adentro Por ahí se puede Estar Manobreando Como quien dice Jugando Con toda la base Esta Y lograrlo meter Entonces Entonces antes Antes de terminar Lo de subir Aquí le puse Un poquito De grasa Al pin Y lo que voy a hacer Es meterlo Porque si lo sigo subiendo Pues ya no me va a dar chance Entonces Voy a calcularlo Ahí Necesito empujarlo Más Lo empujo Porque no sé Porque no sé Si me va a golpear Por acá También Entonces Ahorita Lo voy a hacer Fuera de cámara Voy a estar jugando Con esto Para acomodarlo Allí en sus dos orificios Entonces Me voy a ir por acá Abajo Porque desde allá Es más fácil Estarlo Manobreando Por así decirlo Entonces Vamos acá abajo Entonces Estoy acá Al otro lado Entonces Para ir jugando Con esto Que vean Que casi está aquí Metido Entonces Se vienen a este lado Y por este lado Pues comienzan A doblar Según sea lo necesario Toda la base Esta del Trailing R Porque por Estarlo jugando Con él Al frente Es un poquito Más complicado Entonces Vamos ahorita A terminarlo De subir Acomodarlo Con sus orificios Esto allá Y ahorita Vamos a ver Cómo nos queda Ok Voy a tirar Mis cables Por acá Por la parte De abajo De este pin Porque por ahí Es donde tienen que ir Luego los voy a acomodar ¿Verdad? Entonces Lo que quiero Es terminar De De meter Esto por acá Ahí más o menos Está ahí Va cuadrando Entonces voy a pasar A poner el camber Para que me jale Esto más para arriba Se me sea más fácil Bueno Entonces Para hacer llegar El camber Nuevamente Aquí le puse Un jack pequeño Ahí le estoy haciendo Fuercecita Para arriba Para hacerlo Llegar un poco Vamos a darle Vamos para arriba Para que comprima Pues el martiguador Porque es el que empuja Hacia abajo Entonces Vamos a ver Déjenme ver Si por ahí Por ahí Tal vez está bien Y vamos a ver Si calza ya Aquí el camber Con el tornillo Ok Aquí ya lo centré Voy a ver Si coincide La tuerca Que lleva acá Con el tornillo Lo hago coincidir Y lo aprieto Si no coincide Vamos a buscar El orificio Lo pueden buscar Así con un desatornillador Lo mueven acá A modo que lo centren bien Y luego metemos El tornillo Ok Más o menos Por ahí Creo que está centrado Ok Ahí creo que agarró Entonces lo apretamos Bueno y apretamos El tornillo ahí Entonces vamos Acá abajo Aquí tenemos el pin Aquí suma La otra punta Ya lo vamos a subir Pero ahorita pues Voy a colocar nuevamente Es ahí Que se ha salido Entonces Recuerdan las marcas Que hicimos Ahí se ven todavía Incluso pues Les enseñé Que se ve la marca En la En la parte esa De la De la lámina Del hierro Entonces Ahorita meto el brazo Juego acá con él Empujándolo un poco Más hacia acá A modo de que calce Con la Con la rosca Que va allí dentro O mejor dicho La especie De tuerca Que llevan allí dentro Bueno por aquí no se ve Pero allá se ve Al fondo Ven que esa tuerca Es algo así como Que se mueve En ese espacio Para cuando lo alinean Entonces Esa es la que a veces Muchas veces Está bien oxidada Pero Pero que nosotros Si nos salió Bastante bien Entonces Ahorita déjenme subirlo Allá Lo acomodo allí Pongo su tornillo Y lo aprieto Lo voy a hacer Fuera de cámaras Porque ya se me está Haciendo muy largo El video Muy bien Ahí ya lo Ya lo hicimos calzar Ahí va enroscando Recuerden que tengo ahí La marquita Referencia Para tratar de dejarlo Nuevamente en su puesto Y que No vaya a quedar Desalineado Entonces Ahí lo voy a terminar De hacer llegar Y ahorita les muestro Ok muchachos Ahí apreté ya Su tornillo Tratándolo de dejar Pues en las Marcas que había hecho Tratar de dejar El tornillo Con las rayitas Esas que tiene ahí Se recuerdan Esas de ahí Tratando que quede La del centro Ahí A la mitad Del tornillo También Ese de referencia Entonces Ahí está Ya lo apretamos Próximamente También voy a estar Cambiando estos brazos Ya lo dije En próximos videos Voy a poner unos ajustables Para que Sea más fácil Hacer el El alineo Y lo puedan dejar Perfectamente El carro ¿Verdad? Pero eso va a ser Más adelante Así que por hoy Vamos a dejar Los mismos Entonces ya está Ya pusimos eso ahí Entonces Ya solo me va quedando Esto de acá Los del pin Ahí están Entonces Dejenme acomodar Los cables Por ahorita Los que quitamos Por acá Los voy a volver a poner Recuerden que van Por abajo del pin Bueno Por aquí Ya acomode Nuevamente El cable El click De acá El tornillo El tornillo Que lleva acá El sensor Y acá El otro Ya los puse Entonces Ya está puesto También el de acá Entonces Solo faltan Los dos principales Del buchi Este y el del otro Entonces Voy a tratar de Hacerle fuerza Así hacia arriba A ver si lo hago Llegar a los orificios Y lo aprieto ¿Verdad? Fuera de cámara Creo Porque Necesito las dos manos Ok muchachos Acabo de Empujar acá La base Del trail in air Hacia arriba Para hacer llegar Uno de estos tornillos El otro Todavía no lo he puesto Porque no me coincide El orificio Con el pin Es porque Esta barra Me está molestando Para hacerlo pasar Entonces Una vez que ya pase Y me de chance Entonces voy a mover El pin Más hacia adentro Para que pase Por arriba De la barra Por acá Porque ahorita Pues Va Puede pegar ahí Entonces tengo que hacer Llegar esto Más al fondo Para que levante más Y arriba Entonces lo empujo Un poquito Hacia acá Para que este Coincida Porque ahorita No me coincide Entonces Voy a seguir girando Este Para que suba Ok muchachos Aquí acerqué Más Todavía el pin Vean que todavía Tiene Movimiento Todavía no he llegado A la base ¿Verdad? Entonces Ahorita Que ya pasó De esta barra Entonces Ahorita Si ya lo puedo Empujar Hacia acá Para que este Me coincida Entonces Voy a meterle Algo ahí Para empujarlo Un poquito Para allá Ok A ver si lo puedo hacer Con esta extensión Sería Así De esta forma Vamos a ver Si camina Ok Se movió Creo Creo que Por ahí Más o menos Vamos a ver Si coincide Ahí Ahí parece Que está Bastante bien Entonces Ahí vamos a poner El otro tornillo Bueno Ya aquí Pusimos los tornillos Ahí se ve uno Acá está el otro ¿Verdad? Entonces Lo que voy a hacer Acá Darle el torque Correcto Que lleva Para quien quiera Usar el torque Pues ahorita Les digo Esa información Del torque De estos tornillos Entonces Ahí está Muchachos Bueno Tengo acá La información De toda la Suspensión De atrás Veré Si les dejo Por allí El enlace Con este archivo Para que vean También Toda la Toda la Información De los torques Para quien quiera Utilizar Las especificaciones Correctas Entonces Yo necesito Ahorita La de este No voy a hablar De las demás Porque Es esto Lo que estamos Reparando Si necesitan El torque De las demás Pues cualquier otra Cosa Aquí les voy a dejar El link De este archivo Entonces Este es el tornillo De lo que es El buching Ahí lo ven Aquí este Es uno Solo muestran uno Pero con uno Es suficiente Y ese tiene Aquí tenemos 64 Vamos a ir Lo acercamos 64 Newton Metro O 47 Libras Libras Pies Ok Cualquiera De los Cualquiera De las dos Formas Que quieran Trabajar En Newton Metros O en Libras 64 Y 47 Libras Cualquiera De las dos Medidas Que quieran Utilizar Entonces Yo voy a Trabajar En Libras Entonces Le voy a Dar 47 Libras A los Tornillos A cada Uno ¿Verdad? Entonces Ahí está la Información Vamos a darle El torque Correcto Ok Vamos a Dar el torque A cada Uno de los Tornillos Para quien No quiera Hacer así 47 Ya lo Tengo aquí Serapeado Ok Ahí está Ahí viene El click 47 Entonces 47 También Al otro Ahí está El click Y 47 Ok Ahí está Eso es todo Ya lo Tenemos Ya Con su Torque Correcto Nuestros Tornillos De ese Nuevo Bucci El cual Vamos a Estar Probando A ver Que tal Son Entonces Ya estamos Terminando Bueno Por último Terminé de poner Los tornillitos Que van Acá Con los Cables Ya está Todo Bien Ya apretamos Todo Ya estuve Revisando Que todo Este Bien Si se Siente Bastante Firme Mejora Como Estaba Entonces Ya eso Es Todo Ya solo Faltaría Poner La Llanta Acá Y Pues Cambiar El Otro Lado Pues Aquí Solo Vamos A Explicar Nada Más Un Lado Ya Que El Otro Prácticamente Sería El Mismo Proceso Entonces Más Nada Ya Eso Sería Todo Creo Que Aquí Vamos A Llegar Con El Video Nada Más Les Voy A Mostrar Por Aca El El Bushing Nuevo Que Acabamos De Poner Y Pues Se Ve Bastante Bien Me Gusta Como Ha Quedado Esperemos Pues Que Sean Durables Y Que Y Que Sean Muy Buenos Para Lo Que Es La Suspension Verdad Eso Sería Todo Agradecerles Nada Más Por El Apoyo Que Le Dan Al Canal Recuerden Que Siempre Pues Trato De Darles Nada Más Una Idea En Los Videos De Cómo Hacer Las Cosas Cada Quien Pues Lo Puede Hacer Con Como Pueda O Con Las Herramientas Que Tenga Entonces Yo Hasta Acabo Llegar Con Este Video Espero Que Te Ha Gustado Espero Que Te Sirva De Idea De Cómo Cambiar El Butching De Lo Que Es El Trailing R En Lo Que Son Los Hondas No Simplemente Este Video Te Puede Servir Para Esta CRB Sino Que También Para Cualquier Otro Honda El Cuento Cuente Con Este Mismo Tipo De Gucci Así Que Hasta Acá Los Dejo Los Vemos En Un Próximo Video Hasta La Próxima